... Liob. Roldán, Kozoni que no. Atención, Kozoni. Señor Macaya Márquez. Señor, ¿y qué es lo que termina el partido? Bueno, en ese momento me dio mucha impotencia, ¿no? Porque yo sabía que no era offside. Cuando le pregunté al árbitro que había cobrado y me dijo que había terminado el partido, bueno, en ese momento opté por reírme nada más y no discutir, pero me dio mucha impotencia. Imaginate quedar en el recuerdo del hincha de Newers por esa final para nosotros es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!